Así de fácil hacemos delicioso queso crema aquí en el campo Y como pueden ver esta vaca se ordeña sola Hola, hola mis campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien El día de hoy les voy a enseñar a hacer un deliciosísimo queso crema Súper fácil de hacer y sobre todo muy natural y saludable Sin nada de químicos, así que vamos ahí Como el ingrediente principal que necesito es la leche Así que ahorita vine a ordeñarla Y como pueden ver esta vaca se ordeña sola Es tan pero tan lechera que la leche le sale por sí sola Increíble Pero igual sí vamos a sacar Con dos manos Y como siempre no hay que perder la costumbre Deliciosa leche fresquita Y listo, esta es toda la leche que necesito Ahora sí, vámonos a la casa Ahora vamos a cernir la leche para quitar todas las impurezas y pujitas Tapamos y llevamos al fuego Colocamos a la llama de tu amor que ya está encendida Y esperamos que hierva Una vez que la leche ya empieza a hervir y se empieza a alzar de esta manera Es momento de retirar Ahora en un recipiente vamos a sacar el jugo de cuatro limones Esto nos va a servir para cortar la leche Ahora vamos a agregar el jugo de limón a la leche que está bien caliente Que recién retiramos del fuego Movemos súper bien Como podemos observar la leche se corta instantáneamente Ni bien se coloca el limón Pero igual lo vamos a dejar reposar durante 20 minutos Para que se corte mejor y también para que se enfríe Una vez que la leche ya cortó súper bien Vamos a ir separando del suero Vamos a ir sacando con esta cenadera pequeñita Y la vamos a pasar acá a un colador Así es como vamos separando la leche cortada del suero Para formar nuestro queso crema Y presionamos súper bien para retirar la mayoría del suero Para esto necesitamos que la tela sea súper finita Que sólo pueda salir el suero y no lo que tenemos dentro Ya que hayamos retirado un poco el suero Vamos a vaciarla en un recipiente Y ahora le vamos a agregar sal Esto ya es opcional Y procedemos a mover súper bien para que la sal se mezcle por todo lado Luego pasamos la mezcla a una licuadora Para licuarla súper bien Y obtener la cremosidad del queso crema Y si la mezcla está muy espesa sólo le agregan un poquito del suero que retiramos Y quedará lista Y así es como nos queda nuestro delicioso queso crema Y esto lo pueden comer así nomás Con galletas o con pan Como ustedes lo deseen Súper fácil de hacer Sin nada de químicos Y muy delicioso Buen provecho Buenísimo Y bueno mis campitos Así es como yo hago el delicioso queso crema Aquí en el campo Súper fácil y saludable Espero que les haya gustado mucho esta receta Que la pongan en práctica Que les aseguro que les va a encantar Les mando un abrazo enorme enorme de oso Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes Nos vemos en un próximo video Chao, los amo mucho ¡Gracias!